porque hoy día se entregaron buenos números, números positivos de los multifondos de pensiones que han tenido un 2022 para el olvido, pero el mes de noviembre, el undécimo mes del año parece que los multifondos se acordaron de varios chinos, después lo habíamos comentado muchas veces durante los últimos meses, vamos a revisar los números de los bajísimos rendimientos, la contracción prácticamente que hayan tenido los multifondos de pensiones. A ver, en el mes de noviembre el fondo A 1,65 para arriba, el fondo B 2,31, el fondo C 4,21, vean lo que pasa con el fondo D, 6,27 y ni hablar el fondo E, 7,25% de alza solamente en un mes, es el rendimiento más alto en la historia, en un mes del fondo E, un extraordinario mes de noviembre después de un año que habíamos tenido, que estamos teniendo para el olvido en los multifondos, lo decimos mes a mes, no solamente aquí mencionamos cuando hay meses buenos, también todas las veces cuando hay meses malos. Ojo, a ver, el fondo A 16,48% de caída en el año, el fondo B 12,76, el fondo C 7,51, todos de caída, revierten después de un 2021 que haya sido muy positivo, pierden y más, lo ganado el 2021, este 2022. Y ojo que el fondo D vuelve a tener números azules en el global, 1,27% y el fondo E de sonrisas, 7,82% este mes de noviembre, eso sí, el año pasado habían tenido el mismo fondo E un año para el olvido, solo se va a ir ver en la incertidumbre económica que queda reflejada en los multifondos de pensiones. Le preguntamos a los expertos, a CEDES, quienes elaboran estos números, sobre lo que sucedió en el sorpresivo mes de noviembre. Escucha. Todos los multifondos muestran resultados positivos, con rentabilidades que van desde 1,65% el fondo A a 7,25% el fondo E. Con esto, el fondo E anota su mejor registro histórico en un mes, alcanzando una rentabilidad acumulada en el año de un 7,82%, revirtiendo con ello más de la mitad de las pérdidas observadas durante el año anterior. Por el lado de los fondos más riesgosos, se observan resultados positivos, gracias a los buenos resultados en los mercados internacionales y también del Ipsa a nivel local, si bien se ha visto afectado fuertemente por la volatilidad del dólar, que en este periodo anota una caída del 3,5%. Ojalá que estos números se mantengan, que la incertidumbre mundial baje un poquito para que los multifondos de un tema tan sensible puedan seguir por lo menos los números del mes de noviembre después de un 2022 tan...